Y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos pide una investigación policial responsable para esclarecer las causas de la muerte de María Angélica Chamorro, quien fue encontrada sin vida en su casa en Altamira. La detención del esposo de Chamorro en el Chipote es una evidencia que aún no concluyen las investigaciones en este caso. Mario Medrano nos tiene todos los detalles. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer la muerte de María Angélica Chamorro de 30 años. Su viudo, Eric Arbizú Lara, de nacionalidad mexicano-guatemalteca, permaneció detenido durante tres días en la dirección de auxilio judicial y sus familiares temen por su vida. Arbizú fue informado de la muerte de Chamorro vía telefónica el 23 de marzo y viajó desde Guatemala hacia Nicaragua esa noche. En el aeropuerto lo esperaba la Policía Nacional. Porque un hotel capitalino que se esperó lo vieron salir acompañado de policía, ¿verdad? Y después ellos, por sus propios medios, con conocidos, y después se vieron la necesidad de contratar a un abogado particular, confirman que estaba arrestado. Confirman que estaba arrestado y en medio de las imprecisiones le decían que las referencias pues eran que estaba en la dirección de auxilio judicial nacional. La persona está en libertad, su hermano desde Guatemala dice que siente fundado temor por su seguridad personal, en base a lo que conversaron con el hermano que había estado detenido. La vocera policial Vilma Rosa González confirmó a medios de comunicación impresos que las investigaciones continúan. La policía tiene que actuar diligentemente y tiene que ser transparente en el manejo de la información. No puede ser que un día nos diga si habían señales de violencia, si tenía una bolsa en la cabeza o tenía las piernas y los brazos con señas claras de violencia y luego decirnos no, no es cierto, están especulando, no hay nada que induzca a creer que esto es un femicidio y que es un suicidio. Para luego volvernos a decir en una tercera comparecencia de otra, de esta vez de la jefa de la policía para decirnos no hay nada conclusivo, hay cosas que se han dicho que son ciertas, hay otras que no son, pero no vamos a decir nada por ahora. Esto no puede ser correcto. Es que como organismo de derechos humanos nosotros demandamos que la investigación en el caso de la muerte de la joven María Angélica Chamorro debe ser una investigación a fondo, objetiva, imparcial y para que redunde en un resultado creíble. Los familiares de Chamorro desconocen un informe conclusivo de la muerte de la joven emitido por el Instituto de Medicina Legal. La familia rechaza la versión que se trata de un suicidio. Con cámara de Larry Pérez Orozco les informó Mario Medrano.